Toma el control total desde la palma de su mano. Descarga gratis la aplicación Dagal iControl para tu dispositivo Apple, Android o BlackBerry y consulta consumos, saldos disponibles, facturas por pagar y administra tus tarjetas. Desde cualquier lugar serás más productivo administrando y controlando. Este novedoso servicio ya está en operación en las 12 gasolineras Dagal. Dagal, litro por litro, siempre. Gracias.